A pedir la dirección de Dios para que todos puedan recepcionar los conocimientos que vamos a tener en esta salida. Así que todos, mis manitos juntaré, mis ojitos cerraré y con Dios hablaré. Padre nuestro que te estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos encontramos en la sala para poder, Señor, disfrutar de esta visita de estudio, Señor. Danos sabiduría y inteligencia para comprender todas las enseñanzas que vamos a recibir. Acompáñanos hoy y siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, te damos, Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi Margarita. Pues bien, niños, estamos listos ya para dar inicio a esta actividad, a nuestra visita de estudio el día de hoy. Para realizarlo de la mejor manera, recuerden las recomendaciones, tener el audio apagado, ¿ya? Y podemos participar de repente levantándonos la mano, hay emoticones que nos permiten comunicarnos también. Pero para poder realizar esta visita de la mejor manera, vamos a invitar al profesor Rolando Osorio Chávez. El profesor Rolando Osorio Chávez nos va a poder acompañar el día de hoy, va a ser nuestro guía, y va a permitir que esta actividad se realice de la mejor manera, ¿ya? Aplausos para el profesor Osorio. Buenos días con todos y con todas. Buenos días, niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están, niños, niñas? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentran, adolescentes? Miren, el día de hoy, ¿puedo empezar? Sí, mi día. ¿Puedo empezar o quizás falta algo? Sí, señor, puede empezar. Señor. Vamos a empezar. Buenos días. Rolando, dime, no hay problema, Andrés. Bien, podemos empezar. Entonces, miren, vamos a ver hoy día algo bien sencillo. Vamos a hacer la visita guiada a un museo virtual. Bien, ¿les parece? ¿Sí? Ya. Miren, lo que pasa es que hay un, como ustedes saben, no podemos hacer visitas presenciales, ¿no es cierto? A los museos, porque estamos en una época de pandemia. ¿No es cierto? Claro, por el COVID. Pero hay una solución a eso. ¿Y cuál es la solución más efectiva? Algo muy simple. Es una virtual. Es una visita virtual. Es una visita virtual. ¿Virtualmente? Sí, claro. Y se puede hacer. De hecho, a lo largo de, de hecho, en todo el mundo se han aperturado visitas virtuales a museos. Y el Perú, pues, no es la excepción. Bien, y ahora vamos a visitar un museo que es muy importante para la historia peruana. Bien, vamos a ver algunos restos de cerámica. Vamos a comparar. Vamos a estudiar más o menos cómo es que se ha desarrollado la cultura peruana. Bien, cómo es que se han encontrado restos arqueológicos y todo esto. Bien, cualquier duda, no dudes en interrumpir. Cualquier duda, pregunta que tengas, no te preocupes. Simplemente interrumpe. No hay problema para explicar, aclarar alguna cosa. Bien, no hay ningún inconveniente con ello. Bien, mientras más preguntes, mejor. No tengas miedo. Bien, no tengas miedo a preguntar. A ver, entonces, ahora vamos a empezar todos juntos, ¿sí? A ver, estoy viendo acá. ¿Cuántos alumnos son en total? Disculpen. Se han 63. Wow, son 63. Muy bien, muy bien. Sí, entonces ya saben. Vamos a empezar. Permítame un momento, por favor. Perdón. Perdón. Miren, el museo que vamos a visitar se encuentra en Pueblo Libre. Pueblo Libre, ¿bien? Y se encuentra específicamente en una plaza, ¿bien? Al frente de una plaza, la llamada Plaza Bolívar. ¿Ustedes saben quién era Bolívar en el Perú? ¿Quién fue Bolívar? ¿O qué importancia tuvo Bolívar? Sí, perdón. No, presidente como don José de San Martín. Ya, pero más que presidente, más que presidente, Bolívar junto con don José de San Martín fueron dos personajes muy ilustres, ¿no es cierto? A ver, Matías, Matías, ¿no quiere decir algo, creo? Matías, ¿no quiere decir algo? Sí, señor Bolívar. Era como una persona que me expusieron para el Perú. Ya, muy bien. Era una persona, claro, era una persona. Claro, y fue muy importante para el Perú. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de Bolívar y San Martín? Ambos, ambos, Bolívar venezolano y San Martín argentino, ¿bien? Y San Martín argentino, fueron los que van a iniciar o van a contribuir al proceso de independencia del Perú, ¿bien? El Perú, antes de que Bolívar y San Martín ingrese, estaba siendo, digamos, controlado o era una colonia, un dominio de España. Bolívar y San Martín van a contribuir a que el Perú se independice. Es, por un lado, Bolívar venezolano y, por otro lado, don José de San Martín argentino. Por eso es que en el Perú hay monumentos hacia San Martín, la llamada Plaza San Martín, ¿no? Porque es considerado un personaje ilustre, de mucha importancia para nuestro territorio. Y Simón Bolívar, pues, también es otro personaje de igual relevancia, ¿bien? Por eso también tenemos algo llamado Plaza Bolívar, ¿bien? En honor a ese héroe, ¿bien? A ese libertador, como le dicen algunos. Ahora, el museo que vamos a visitar es este, ¿bien? Es este. Se llama Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. ¿Cuál es la importancia de este museo? La importancia de este museo es que en este espacio físico se albergan muchas cantidades, una gran variedad, una gran variedad, más de 300.000 piezas, ¿bien? Arqueológicas. Más de 300.000 piezas arqueológicas, ¿sí? Que van, que datan desde los inicios, desde que por primera vez el hombre aparece en América, hasta la actualidad. ¿Bien? Dime, Nicolás, te escucho. ¿Cómo volteo la cámara si es una foto? No, no es una foto, es una, este, es una, digamos que es un, un imagen. En 3D. Que está en 3D, ¿bien? Y es una grabación en espacio-tiempo. Por eso es que puedo moverla, girarla de esa manera, ¿bien? Es una grabación 3D. Ah, porque yo también he entrado a esos museos, yo puedo mover. Bien, ya, muy bien. Entonces, este, continuemos, ¿sí? Esa es la gran importancia. En este museo hay cerca de 300.000 piezas, ¿bien? 300.000 piezas. Ahora, este museo es uno de los más antiguos de toda Latinoamérica, ¿bien? Es uno de los más antiguos de toda Latinoamérica, ¿sí? Porque fue fundada, ¿en qué año, te imaginas tú? Fue fundada en el año 1822, prácticamente. Quien encargó que se forme este museo fue don José de San Martín, ¿bien? Es decir, en el año 1821, ¿bien? 1821 se independiza el Perú. Un año después, San Martín ordena que se cree un museo, un museo que albergue la cultura peruana, la cultura peruana. Es decir, en 1822, en 1822, se crea este museo. ¿Qué año estamos actualmente? A ver, díganme. 2021. 2021. ¿No es cierto? 2021. 2021. ¿En qué año se ha estado este museo? 2021. 1,822. 1,822. 1,822. 1,822. Bien, 1,822. 1,822. ¿Cuántos años han pasado? Muy grande el número para saberlo. 2,000. ¿No? Han pasado 199 años desde que este museo fue fundado. 199 años. Casi 200 años. ¿Se entiende? Casi 200 años. 199 años. ¿El Perú cuántos años de independencia va a cumplir este año? 200. 200. Es decir, este museo es un año más joven que el Perú, que la República Peruana. Bien, es un año más joven nada más. Bien, vamos a empezar ahora. Como pueden ver, este museo era una casa antes, ¿bien? Era una casa, era una casona virreinal. Acá vivían pues personas, virreyes, españoles. Posteriormente, con la independencia, esta casona virreinal fue convertida en un museo, justamente para conservar. ¿Cómo se llama el museo? El museo, ah, perdón, el museo, muy bien, el museo se llama, a ver, discúlpame, tienes mucha razón, el museo, vamos acá, vamos afuera, se llama Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Bien, vamos acá, ¿dónde se ubica? Habíamos dicho que se ubica en Breña, Pueblo Libre, perdón, en Pueblo Libre, no es cierto, frente a la Plaza Bolívar. Ahora, este museo lo que busca hacer es recopilar, recopilar los elementos de la cultura peruana. Busca recopilar aquellos, aquellos restos arteológicos, bien, que vamos a ver ahorita, bien, vamos a ver ahorita. Mira, ¿cómo llega, cómo llega el hombre por primera vez a América? A Sudamérica, al territorio peruano, ¿cómo crees tú que llega? Por el Estrecho de Bering. ¿Y cómo cruza el Estrecho de Bering? ¿Con carro? ¿Con avión? Caminando, 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 ¿no es cierto? Claro, ingresa caminando, ¿no es cierto? Caminando. La gran pregunta es, ¿el hombre llega solamente por el Estrecho de Bering? No, también llegan los animales. No, también hay más caminos. No, más caminos. Perfecto, muy bien. Que vienen los caminos. También hay muchos más caminos. El Estrecho de Bering es solamente una ruta migratoria. Hay muchos otros más caminos por los cuales el hombre llega. Bueno, el hombre, la humanidad, el ser humano, ¿no? No en el hombre, el hombre y la mujer llegan, ¿no es cierto? Y llegan, ¿no es cierto? Van a migrar inicialmente de África hacia Asia. De Asia hacia Europa. Y de Europa hacia la zona más norte de América, ¿no es cierto? En lo que actualmente correspondería a Canadá prácticamente. Y entonces, ¿cómo se va a dar la migración hasta llegar al Perú o a la zona sur? Se va a dar de norte hacia sur. Ahora, yo tengo una pregunta básica, básica. O sea, este hombre, este ser humano que emigró desde el norte de Canadá, sus conocimientos que adquirió en Canadá, cómo sembrar, cómo sobrevivir, ¿les servían en la zona sur de América? ¿En donde hay Andes, donde hay un territorio diferente? ¿Les servían esos conocimientos? Sí, creo que sí. No. Sí. Sí, de todas maneras los olviden. Sí. No les servían completamente. O sea, había acumulado la experiencia, ¿bien? De la cacería, de la recolección en Canadá, en Estados Unidos, en México. Pero ten en cuenta que ese territorio geográficamente es igual al territorio peruano. ¿En México tienes una cadena montañosa como los Andes? No. No, no hay. Entonces, ¿este hombre qué es lo que tiene que hacer cuando llega a América? ¿Tiene que adaptarse? Adaptarse. Adaptarse. Y crear, ¿y crear qué cosa? ¿Y crear qué cosa? ¿Nuevas herramientas? Herramientas. Herramientas, nuevos instrumentos. Herramientas. Para adaptarse a esta realidad. Muy bien, muy bien. Bien. Ahora, lo que tenemos nosotros, sobre todo, es lo siguiente. Es lo siguiente. Una de las rutas por las cuales llega el hombre va a ser por el Estrecho de Bering. Otra ruta por las cuales va a llegar el hombre va a ser desde las islas de la Belanesia y la Polinesia. Bien. Básico, básico. Bien. Otras formas en las que va a llegar también va a ser migrando por mar. Por mar. Aunque parezca increíble. Van a migrar. Desde Europa navegando. Porque recordemos que en esa época, pues, el mar, el océano no estaba completo. No era líquido como en la actualidad. Había muchas zonas congeladas que permitían, pues, el camino por el océano. Y que había pequeñas zonas en las cuales sí tenían que navegar. Bien. Es decir, hubieron diferentes oleadas y corrientes migratorias. Este hombre, cuando llega, cuando llega, tiene que adaptarse al territorio peruano. Y una de las formas en las que se va a adaptar va a ser construyendo sus primeras herramientas. Estas primeras herramientas que este hombre va a construir, vamos a tenerlas acá. Mira, ve. Vamos a tenerlas acá. Estas son las primeras herramientas que el hombre va a ir construyendo acá en Sudamérica. Como podemos ver, ¿qué son? Permíteme. Voy a compartir. Ciedras. ¿Qué son esas herramientas? Ciedras. 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 Todos son piedras. Ciedras. Ciedras. Son herramientas, pero hechos con piedras. Son herramientas de piedra. Todos son piedras. Halladas en piedras. Son piedras. No seas malo. No seas malo ¿Cómo vas a decirme que son piedras? Piedra es esto Esto es piedra ¿Eso es piedra? Eso es una roca tallada Tallada Son herramientas Son herramientas Muy bien Muy bien Estas son herramientas Son herramientas Son herramientas Son herramientas Muy bien, señorita María Muy bien, María Son rocas talladas Son herramientas Son herramientas Talladas Estas herramientas ¿Para qué le sirven? Para trabajar Para casar Para trabajar Para casar ¿No es cierto? Para trabajar Para trabajar Para trabajar También para la reproducción Muy bien También para la reproducción No me puedes A ver No me puedes decir Que son piedras nada más Piedra es esto Lo que tenemos ahí Son rocas O piedras talladas En donde El hombre que ha hecho El hombre ha ejercido ¿Qué cosa? Su intel Esencia Esencia Muy bien Muy bien Muy bien ¿Sí? Ahora Estas piedras talladas Que van a ser llamadas Puntas de lanza O puntas de flecha Van a servir Justamente Como han dicho ustedes Para que El hombre case Se dedica a la cacería Animal O a la pesca A la pesca Por lanceo La pesca Por lanza Pesca Y en la pesca Inclusive Bien Ahora Este hombre Este hombre Va a llegar acá A América Y va a tener un proceso También evolutivo Recuerda que el ser humano Es producto de un largo Proceso evolutivo En miles de miles De años Bien Y lógicamente Una evidencia De este proceso evolutivo Es la transformación craneal Que vamos a tener acá Bien Que vamos a tener acá Bien Ahora Cuando este hombre Cuando este ser humano Llega Una peculiaridad Se dice que es un nómade ¿Qué es un nómade? ¿O qué entendemos nosotros Por nómade? Que se queda En un solo lugar Son personas Que se quedan En un solo lugar Que se quedan En un solo lugar Porque comen Muchas cosas En un solo lugar Que se quedan En un solo lugar Nicolás A ver Nicolás ¿Nos quieres decir algo? Ah Tu manito está arriba A ver Voy a bajar ¿Ya? A ver No Ahí va A ver María ¿Quieres decirnos algo tú? Sí A ver Dinos María Los nómados Son personas Que van En sitio En sitio Por busca De comida Claro Los nómades No se encuentran En un lugar Fijo ¿Cierto? Constantemente Están migrando Están de un lugar A otro Ojo Esta migración Constante También va a implicar Que el hombre Se vaya relacionando Con otro tipo De animales Como vemos ahí Los perros Bien Los perros Ojo Los perros En el caso peruano Como en muchas otras culturas No eran solamente Compañía humana Los perros Podrían ser también Alimentos Bien Podrían ser alimento Luego vamos a ver eso Cuando el señor De Sipan Va a ser descubierto El señor De Sipan Fue enterrado Con perros Con perros ceremoniales Perros Bien Que lo acompañaron A él En su muerte Pero Sabido es Que en la cultura Inca Que constantemente Se encontraba En enfrentamientos militares Con los huancas Y con los chancas Los incas Le llamaban A las otras culturas Come perros ¿Por qué? Porque las otras culturas Comían perros Criaban perros Para comida Bien Vamos acá entonces Ahora ¿Cómo era el trabajo De estas personas? ¿Era un trabajo individual O era un trabajo grupal? Grupal 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 Para cazar estos animales Que eran inmensos Que eran enormes Tenían que trabajar En conjunto ¿No es cierto? Por eso se dice Que había un trabajo Colectivo Colectivo Un trabajo colectivo Un trabajo grupal Colectivo Tenían que apoyarse todos Vamos acá entonces Bien Ya vimos más o menos Cómo es eso Ahora vamos acá con Acá Bien Ya vimos cómo es que llega El hombre a América ¿Cómo se desenvuelve? Dime Te escucho ¿En dónde se ubicaba El Museo Nacional De Arqueología? Ah El Museo Nacional De Arqueología Antropología Historia del Perú Se ubica en Pueblo Libre En el Distrito de Pueblo Libre Acá podemos ver Una caverna ¿No es cierto? Tal vez la imagen No ayuda mucho Porque no la han Puesto para ampliarlo Pero en las siguientes Vamos a ver ¿Sí? Ahora Cuando el hombre llega a América Cuando el hombre llega a América Y empieza a dominar su territorio Empieza a conocer ¿Qué cosa? ¿Qué es lo primero que el hombre descubre? El ser humano descubre La agri La agricultura La agricultura La agricultura La agricultura es muy muy importante ¿Por qué decimos que la agricultura La agricultura ¿Por qué decimos que es muy importante? La agricultura ¿Qué va a permitir al ser humano? De que Se asiente en un solo Lugar Un solo lugar Ahora Si a la agricultura Si a la agricultura le sumas La gana Ganadería 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 Entonces Este hombre Este ser humano También tiene más razones Para quedarse en un mismo lugar ¿Sí o no? Sí Sí Ahora El conocimiento de la agricultura El conocimiento de la agricultura Y el conocimiento De la ganadería Es muy importante Y es un conocimiento muy complejo Para estas personas ¿Por qué? Primero Tienes que entender lo siguiente No basta con tirar una semilla al suelo Hay que saber en cuánto tiempo Esta semilla va a creer ¿En cuánto tiempo va a darnos frutos? Entonces Hay que conocer el tiempo de reproducción De la planta ¿Sí o no? Sí Claro Y ahora En la ganadería También implica un conocimiento muy importante Si yo me dedico a la crianza de animales ¿Qué es lo que tengo que saber mínimamente? ¿Cuáles son machos y cuáles son? Hembras 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 Tengo que saber también ¿Cuál es el tiempo en el cual se repro? Hembras 11 El tiempo de reproducción ¿No es cierto? Tengo que saber Tengo que saber Cada cuánto tiempo van a parir Si es en 5 meses En 6 En 11 Etcétera En 7 Tengo que saber ¿No es cierto? Sí Ahora Todo este conocimiento me va a servir a mí ¿Para qué? Para saber Qué animales puedo matar Cuando los puedo matar Y cuando los debo dejar vivir Entonces estos hombres van a ir desarrollando su conocimiento Van a ir desarrollando su conocimiento Y se van a percatar de algo muy importante A las hembras no las podemos matar Van a decir ellos ¿Por qué no podemos matar a las hembras? A ver, dime ¿Por qué no las hembras no las hembras no las hembras no las hembras no las hembras? Peor Hay que tener más cuidado Hay que tener más cuidado En matar una hembra que esté preñada Porque si yo elimino a las hembras ¿Cómo se van a reproducir? Ah, entonces Hay o no hay un conocimiento mayor Hay o no hay un conocimiento mayor Ni tampoco a los machos Porque ¿Quién va a preñar a las hembras? Entonces Muy bien Porque si lo matas ¿Quién va a matar? Muy bien Entonces ¿Qué es lo que van adquiriendo estas personas? Un conocimiento mayor del ciclo reproductivo Muy bien Un conocimiento mayor del ciclo reproductivo Muy bien Un conocimiento mayor del ciclo reproductivo Bien Vamos acá entonces ¿Qué otra cosa más podemos mencionar? Bueno Paralelamente Conforme también se va formando Se va formando La agricultura La ganadería Se va a dar algo muy muy importante Que es Que es el desarrollo de la cerámica De la cerámica Ahora ¿Por qué es importante la cerámica? ¿Alguien sabe? Para hacer jarrones A ver Matías Jarrones Jarrones A ver un momento por favor Jarrones Jarrones Para hacer jarrones Para hacer agricultura Para hacer jarrones Matías Matías Para hacer jarrones Con cerámica Con cerámica Sí Muy bien Cerámica Muy bien Cerámica Muy bien A ver Permítame un momento Sí silencio Guardemos silencio Guardemos silencio Un momento A ver Matías ¿Estás por ahí? ¿Ves? Ya lo has usado Matías Sí Matías Perdón Aquí estás Matías ¿Qué nos ibas a decir Matías? De que Ellos con la cerámica Podían hacer Tazas Tazas Ya Tazas Hacijas Muy bien A ver José Para tomar agua Gracias Matías Quería decirle Que con eso Podrían hacer Hoyas Vasos así como dice Matías sartenes muy bien, pero hay algo muy muy importante, la cerámica va a servir para almacenar también y conservar alimentos muy bien, eso nos tiene que quedar muy claro, ahora paralelamente vemos entonces que en la sociedad se va generando, van surgiendo los agricultores, van surgiendo los ganaderos, van surgiendo quienes los eran, mistas o alfareros ahora, otra cosa muy importante van surgiendo quienes los sacerdotes los sacerdotes los sacerdotes muy bien, van surgiendo los sacerdotes y va surgiendo la creencia en que hay un Dios que ha creado todo y las primeras formas de manifestación religiosa vamos a encontrarla en la creencia del Dios de los báculos el Dios este el Dios Chavín que posteriormente va a ser llamado el Dios de las varas y que va a estar presente a lo largo de toda la historia precolombina bien es por eso que ahora justamente vamos a ver brevemente la cultura Chavín bien, en qué consistía cómo se organizó la cultura Chavín qué importancia tuvo ¿sí? primero, primero quiero que nosotros este, veamos cómo es que se desarrolla la cultura peruana bien, la cultura peruana se va a desarrollar de una manera muy sorprendente desde lo más simple hacia lo más complejo complicado hacia lo más complejo 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 a ver, vamos a ver veamos esto mira, a ver y cola y cola y cola y cola y cola es un platito es un platito ¿no es cierto? ¿pero de qué está hecho? es un tazón de cerámica de cerámica de cerámica de cerámica de cerámica perfecto ¿quién dijo eso? yo ¿quién yo, pues? hay muchos José muy bien, José es muy simple mira, ve es sencillo ¿no es cierto? mira, mira, mira por dentro ¿cómo es, ve? parece que lo hubieras hecho tú en tu clase de cerámica ve hecho a mano claro, es hecho a mano José Gabriela claro parece que lo hubieras hecho tú en tu clase de cerámica ¿no es cierto? con tu arcilla ¿no? con tu arcilla ¿no? hasta tú lo hubieras hecho mejor ¿no? tú lo hubieras hecho mejor quizá, ¿no? claro, mira es bien simple ah, pero el tuyo si se cae se rompe pues este si se cae no se rompe porque está hecho de una dureza extrema está cocinado es barro cocinado es barro cocinado es barro cocinado barro cocinado como un ladrillo como un ladrillo ¿bien? ¿se observa? ¿podemos observar lo sencillo que es? ¿lo simple que es? sí ¿se puede observar lo sencillo que es? ahora quiero que veamos esto hay mayor complejidad mayor trabajo mayor conocimiento mayor manejo de la técnica ¿sabes? ajá un poco ¿en qué forma? eso es algo complejo es algo un poco complejo entonces si tú fueras un arqueólogo un historiador alguien que está investigando ¿qué conclusión tendrías luego de ver esta cerámica comparándola con la primera? ¿qué comentaron desde cero? de que son diferentes una es más compleja que la otra muy bien José son diferentes imágenes de cero no, no seas malo pues ¿cómo vas a decir que son diferentes imágenes? lógicamente son diferentes imágenes de que una es más compleja que la otra muy bien por el tamaño porque algunas son chiquitas y algunas son chiquitas muy bien claro hay un nivel de complejidad mayor lo cual nos podría revelar que el artesano ¿qué ha pasado con el artesano? ¿ha ido adquiriendo qué cosa? conocimiento ¿más conocimiento? ¿más vícticas? conocimiento muy bien ha ido acumulando conocimiento muy bien muy bien estamos bien ahí ¿bien? ahora vamos acá un poco más complejo un poco más complejo es un plato es un plato pero pero es tipo vaso un jabón más complejo un jabón más complejo a ver Shioki te escucho vaso ceremonial más complejo claro es un vaso ceremonial ¿no es cierto? ya tenemos un vaso más complejo está más elaborado mira tiene alto relieve inclusive tiene alto relieve es más complejo con el tiempo por acá se ha desgastado pero acá vemos que aún hay ¿no? al parecer también ha estado pintado ¿no? miren ha estado pintado tiene texturas muy bien María esa es la palabra correcta tiene texturas tiene al parecer ha tenido restos de colores ¿no? en algún momento parece que ha estado pintada ¿no es cierto? como de rojo muy bien ahora pasemos por acá bien pasemos por acá luego de haber visto lo que hemos observado ahí y viendo este tipo de cerámica o sea siempre con la cerámica a ver en voz baja en voz baja en voz baja más complejo miren acá ¿qué podemos observar? por primera vez vemos la cara de quién un jaguar un león un jaguar un jaguar un jaguar un jaguar ¿quién me ha dicho quién se ha atrevido a decirme que un león ¿cómo va a haber un león en América? en América no hay leones en América no hay leones un jaguar un jaguar un jaguar puede ser un puma un jaguar un jaguar un puma en otras palabras es un animal con rasgos felinos un puma es a ver bájenla voz un jaguar un puma un animal feroz muy bien es un animal con rasgos felinos ¿por qué nos atrevemos a decir que es un animal con rasgos felinos? acá tenemos ¿qué cosa? su col colmillos muy bien acá tenemos los colmillos acá tenemos también sus orejas sus orejas acá tenemos su nariz que es similar al de un gato al parecer un felino no un felino es un felino es un felino muy bien parece un jabalí un jabalí parece un jabalí a ver silencio por favor Julio dime te escucho ahora yo me parece mucho más de una cerámica a ver dime ¿cuál es tu nombre? Julio gracias guapo es eso muy bien vamos acá entonces vamos con otra imagen a ver es cerámica no 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 pero quiero que se fijen bien en el detalle ¿qué es esto? ¿qué es lo que está tallado? es una serpiente en el vaso un conejo un conejo un cangrejo no te pases como que hay un conejo con 3, 4, 5, 6 hay una textura hay una textura de cangrejo a ver bajen la voz bajen la voz bajen la voz todos claro lo que podemos observar acá bajen la voz bajen la voz bajen la voz lo que podemos observar acá lo que podemos observar acá entonces este es una cerámica ¿no es cierto? que tiene que tiene la textura o tiene la imagen la imagen de un cangrejo ¿no es cierto? ha sido ha sido tallada la imagen de un cangrejo ¿cómo se podían hacer las las figuras de los animales? ahora la pregunta es ¿por qué han hecho un cangrejo? puede ser puede ser que la sociedad o la cultura que ha hecho esta cerámica reflejando el cangrejo imitando la la corporeidad del cangrejo haya vivido cerca al mar y puede ser que el cangrejo haya sido uno de sus principales alimentos es por eso que ellos quizás lo han reflejado en su cerámica la cerámica nos dice mucho nos dice mucho de lo que estas personas se alimentaban de lo que comían ¿bien? de lo que hacían ¿se entiende? en su economía bien vamos acá entonces ¿bien? otra cerámica vamos por acá ¿qué colores encontramos en esta cerámica? medio marrón marrón medio marrón así un poquito piel cerámica marrón muy bien a ver silencio silencio encontramos dos tonalidades a ver silencio encontramos dos tonalidades encontramos un color rojizo medio marrón encontramos también un color medio blanquecino medio crema por eso decimos que las cerámicas ¿cómo son? son bicromas bi de dos dos colores bicromas bicromas ¿se entiende eso? y la gran peculiaridad de estas cerámicas más entre comillas más desarrolladas es que tienen un asa ¿no es cierto? tienen un asa ¿sí o no? o me equivoco no tienen asa claro tienen asa un asa estribo se llama un asa estribo ¿bien? y también tiene como texturas por favor por favor les pediría que no estén manipulando el ¿cómo se llama? el este la imagen del zoom ¿bien? por favor no estén haciendo pintas por favor bien ya vamos acá bien vamos acá y entonces acá tenemos y hemos visto entonces ¿cómo es que esas cerámicas simples se han ido transformando en cerámicas más con? complejas más complejas ¿no es cierto? ahora vamos a ver cómo es que se va complejizando más todavía vamos acá pero quiero que veamos los detalles por favor veamos los detalles de la imagen tiene detalles como un jaguar hay muchos como un jaguar parece un señor dice un milagro parece un milagro con rasgos de jaguar parece un señor como un monstruo a ver parece un señor parece un milagro con rasgos de jaguar silencio 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 lo que tenemos acá lo que tenemos acá es una figura antropomórfica se dice antropomórfica significa con forma o apariencia humana pero con rasgos de otra especie acá podemos ver por ejemplo que esta figura tiene rostro o rasgos humanos mira su nariz bien sus ojos pero en sus labios la dentadura es de un felino es de un felino no es cierto es de un felino inclusive tiene una especie de es un felino inclusive tiene orejas orejas normales como persona pero también tiene orejas como si fuera una especie de felino te percatas ahí por eso decimos que es una figura antropomórfica con rasgos felinos bien vamos acá vamos a ver otro por acá sus camillas parecen de dientes de sangre aparece acá vamos a tener vamos a tener también otro tipo de cerámica que lógicamente ya no tiene imagen no tiene imagen pero si tiene detalles y los colores acá son si te percatas color negro marrón cinturones negro como correa y gris 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 muy bien dime julio te escucho hola ya ya es de metal ¿cómo? ¿es de metal? no 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 para nada nada de esto es de metal todo es cerámica solamente cerámica pero decía de metal no 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 acá tenemos por ejemplo otra cerámica otra cerámica bien mira otra cerámica pero esta es monócroma ¿no es cierto? un solo color monócroma dime un solo color monócroma María ¿me quiere decir? ¿quién me quiere decir algo? sí en esta cerámica se notan texturas claro hay texturas pero no hay una forma definida ¿no? no podemos identificar qué es lo que hay pero si tenemos muy bien se nota que tiene líneas en forma de muchas cosas acá vamos a tener también otra forma de cerámica más compleja acá están representando ya a un ser humano a un ser humano es un humano lo más probable es que esta persona sea representada una persona parece un no te olvides un juego silencio 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 al parecer esta persona habría sido alguien importante porque solamente a una persona importante le harían una figura lo tallarían bien quizás probablemente fue una autoridad un jefe regional un gobernador bien acá tenemos entonces bien esta persona tallada bien esta persona tallada quizás fue un antepasado también pero acá ya sabemos que es eminentemente humano es un hombre tenemos los ojos la nariz la boca los pechos no es cierto tenemos el abdomen como cabello que no son ojo que sean hombres en la época pre-inca e inca no quería decir necesariamente que tuvieran el cabello corto eso de tener que usar el cabello corto para identificar a un hombre eso es una una cuestión europea los europeos lo trajeron tranquilamente los indígenas americanos precolombinos usaban cabello largo no había ningún problema con eso no significaba ni feminidad no significaba ni feminidad ni nada simplemente era el cabello tener el cabello corto largo no te hace ni más hombre ni más mujer nada simplemente es un cabello vamos acá a ver vamos acá ya vimos esto ya vimos esto vamos a ver por acá algo importante ¿qué crees que sea esto? parece una máscara parece una una cabeza parece una piedra parece una capa de caracol un caracol ¿cómo vas a decir que parece una piedra? un caracol un caracol parece una a ver a ver Matías a ver silencio silencio todos todos silencio silencio Matías dime te escucho es como la evolución que van a hacer de un humano algo así como que como están haciendo lo que el cráneo algo así no no va por ahí a ver dinos Gabriela Gabriela ¿nos querías decir algo? al final del lugar puede ser a ver Gabriela ¿nos querías decir algo? a ver Gabriela eso parece como si fuera una colcha porque tiene forma de una colcha del mar porque tiene muy pequeños círculos muy bien Gabriela sí efectivamente es una concha de mar bien y esta concha de mar va a ser usada como instrumento musical como instrumento musical después vamos a ver por qué bien parece una capa de cara del caracol es eso una concha de caracol marino bien que es lo que tenemos acá en la parte superior a ver son clavas 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 silencio 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 no vas a votar no vas a votar a ver vamos acá bien tenemos que tener en cuenta algo muy importante la cultura chaví va a desarrollarse tomando como base todos los conocimientos de las culturas anteriores a ellas bien y ahora vamos a ver de qué tamaño creen de qué tamaño creen ustedes que sean estas cabezas clavas grandes una cabeza humana una cabeza humana grandes como de este tamaño grandes vamos a ver de qué tamaño grandes como de este tamaño quiere ver de qué tamaño eran de ese tamaño vamos a buscar de qué tamaño eran ya chiquitas no grandes grandes son grandes son grandes son de diferentes tamaños son de un kilo grandes son pequeñas chiquitas son de diferentes tamaños son de un kilo son de un kilo son de un kilo son gigantes son monolíticos están ahí en el centro no no es el anzón monolítico ahora miren esta es la cabeza de una persona de un campesino esta es una cabeza clava son como sátuos de humanos pero con diferentes es grande es de la estrella de Raimondi es de la estrella de Raimondi no es de la estrella de Raimondi ya vimos son del mismo son del mismo tamaño de una cabeza humana ¿acaso? no no es cierto no porque son más grandes estas cabezas clavas pueden estas cabezas clavas pueden las manos son más silencio 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 esta cabeza clava puede llegar a medir puede llegar a pesar hasta 250 kilos 250 kilos puede llegar a pesar bien puede llegar a pesar hasta 250 kilos bien pueden llegar a pesar hasta 250 kilos bien muy bien es de piedra así es es de piedra todo es de piedra bien ahora vamos acá vamos acá bien acá parece pequeño pero en realidad estas cabezas clavas bien miden aproximadamente entre 50 y 60 centímetros y pueden llegar a medir pueden llegar a pesar perdón 250 kilogramos bien lo que tenemos acá no es el lanzón monolítico no es el lanzón monolítico la estrella de Raimondi la estrella de Raimondi ¿cuál estrella? es una réplica la estrella la estrella no tampoco es la estrella de Raimondi tampoco es la estrella de Raimondi es un lanzón monolítico es no es una réplica es una réplica monelisco a ver a ver el obelisco Tello Lo que tenemos acá, claro, se llama el obelisco Tello. Es el obelisco Tello. Es el obelisco Tello. Muy bien, es el obelisco Tello. Perfecto, es el obelisco Tello. Es el obelisco Tello. Es el obelisco Tello. Entonces, ya vimos lo que era Chavín. Y hace un rato están que se confunden. Están que me dicen la estela de Raimondi, la estela de Raimondi. Lo que hemos visto ahí no es la estela de Raimondi. La estela de Raimondi es esta. A ver, ¿dónde le encontramos la estela de Raimondi? ¿Dónde estaba? ¿Recuerdas? Estaba en la anterior sala, ¿no? A ver, la estela de Raimondi es esto. Estaba en la entrada para entrar a la sala de Chavín. Muy bien. La estela de Raimondi es esto. Vamos a verla ahorita. Bien. La estela de Raimondi es esto. Esa es la estela de Raimondi. Lógicamente lo que tenemos ahí es una réplica. Pero esa es la estela de Raimondi. Idéntica. Mide dos metros de altura. Mide dos metros de altura. Mide dos metros de altura. La peculiaridad de la estela de Raimondi es la siguiente. El descubridor de la cultura Chavín fue un médico. Un médico que se dedicó a la arqueología, que es la Julio César Tello. Julio César Tello, cuando encontró la estela de Raimondi, la encontró cuando estaban haciendo las excavaciones y las expediciones. Bien. En Chavín de Huántar. Estaban haciendo estas expediciones. Y Julio César Tello le dijo, pues, al campesino que lo estaba apoyando, le dijo, para que vayan a comer. El campesino lo invitó a su casa, Julio César Tello, para que vayan a comer. Van a comer. Julio César Tello se percata que la mesa del campesino estaba hecha de piedra. Y Tello se sorprende, porque ¿cómo puede ser que una mesa esté hecha de piedra tan bien labrada? Y le pregunta de dónde ha sacado esa piedra. Y el campesino le dice que lo encontró. Lo encontró tirada de esa piedra. Y lo recogió para su mesa. Tello se queda un poco incrédulo. No sabía qué pensar. Tello empieza a coger la mesa y mete su mano por debajo de la mesa. Y empieza a tocar. Y se percata que esa mesa, entre comillas, esa piedra, estaba tallada por debajo. Y le pide al campesino voltear esa piedra. Y se percata Julio César Tello que no era una piedra muy corriente. Era una piedra tallada. Era una estela. En la cual estaba representado el dios Chavín. El dios de los báculos. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Estaba por un accidente de... Muy bien. Muy bien. Rector. ¿Y qué pasó con el mes del campesino? ¿Cómo? ¿Y qué pasó con la mesa? Ya imagínate, ¿no? Se quedó sin mesa. No, pero lógicamente le dieron otro. Pues no se supone. Claro, claro. Ah, ya. Está bueno. Está bueno. Ahora vamos acá. Vamos a entrar a otra cultura que también es muy relevante. Que es la cultura paracas. La cultura paracas es importante por lo siguiente. En la cultura paracas vamos a tener nosotros tres cosas sumamente relevantes para la historia peruana. Los mejores textiles. Muy buenas cerámicas. Paracas y sobre todo médicos, médicos, grandes médicos. Ahora vamos a ver por qué. Paracas se divide en dos periodos. Bien. Uno de ellos es conocido como paracas necrópolis y otro como paracas cavernas. Paracas necrópolis y cavernas. Paracas va a ser estudiada también por Julio César Tello. Cuando hablamos nosotros de paracas cavernas, nos vamos a referir a la cultura paracas cuando enterraban a sus momias, enterraban a sus momias debajo de la tierra. Bien. Los enterraban debajo de la tierra en algo llamado fardo funerario, fardo funerario. Los fardos funerarios eran la envoltura, la envoltura en el cual, pues, aunque suene redundante, envolvían a una persona que ya había fallecido previo proceso de momificación. Ahora, la gran pregunta es cómo modificaban los paracas a sus momias. Primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Paracas, bien, se va a desarrollar en la provincia de Pisco, Pisco, ¿no es cierto? Y Paracas se va a extender hasta Cañete, por el norte, y hasta la actual región de Arequipa, por el sur. Bien. Paracas estuvo dominada mucho tiempo por la cultura cha. Chaví. 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 Muy bien, muy bien. Paracas, como Chaví, era una sociedad militar, teocrática militar. Bien. Teocrática. Pero Chaví era una teocracia. Paracas también era una teocracia, pero yo estaba desarrollando un ejército incipiente, un ejército. Bien. Ahora, tanto en Chaví como en Paracas, la religión servía para controlar, para atemorizar a la gente. Es por eso que Chaví tenía dioses con rostros fieros, con rostros bastante agresivos. Bien. Vamos acá. Ahora, la pregunta acá era, ¿cómo los Paracas momificaban? Nosotros pensamos, a veces un poco ingenuamente, ingenuamente, pensamos que las únicas momias en el mundo han sido, pues, las momias egipcias, ¿no? Sin embargo, acá en Paracas también tenemos momias, también tenemos momias, ¿bien? Que son los fardos funerarios Paracas, ¿bien? Que son los fardos funerarios Paracas. Ahora, vamos acá. Vamos acá. Tenemos que poner algo muy importante. A ver, ¿cómo se momificaban? La momificación en Paracas se daba primero haciendo un corte vertical, de esta manera. Un corte vertical, de esta manera. Bien. Por la caja torácica. Un corte vertical. Bien, y ese corte vertical servía para retirar del cadáver las vísceras, ya sea el hígado, el vaso, los intestinos, bien, órganos como el pulmón, etcétera. Lo retiraban, bien. Lo retiraban para evitar que la putrefacción se dé de una manera demasiado, de una manera que perjudique a la momia. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, el cráneo. ¿Qué es lo que hacían con el cráneo los Paracas? Simple. Corte en el cráneo, en la parte baja del cráneo, y sacaban, ¿qué cosa? El cráneo. No, pues, ¿cómo van a sacar el cráneo? ¡El cerebro! Muy bien, sacaban el cerebro. Sacaban el cerebro, la masa encefálica. Lo dejaban vacío, prácticamente, ese cráneo, ¿bien? De esa manera, para que la momificación y el proceso de secado se dé de forma adecuada, sin que altere el cuerpo, ¿bien? Los ojos, ¿qué hacían con los ojos? También tendían a sacarlos, los sacaban, y le ponían algodón. Le ponían algodón, porque en ese tiempo ya existía el algodón, por si acaso. Le ponían algodón, fibra de algodón, ¿bien? Y para que la momia no termine de estar en estado de putrefacción, ¿qué es lo que hacían? Simple, les ponían cal, cal y ají molido, ají molido, para evitar que se pudre y se deteriore con el tiempo, ¿bien? Así como sal, les rociaban mucha sal, ¿bien? Y flor de muña también, para que de esa manera la momia se seque, para que no se pudra. Y entonces lo terminaban recubriendo con fardos funerarios. Julio, dime, ¿me querías decir algo? Discúlpame. ¿Por qué cuando sacaban los ojos le echaban algodón? Le ponían algodón justamente para tapar esos orificios. Solamente por eso, ¿bien? Vamos acá. Luego, luego muchas veces el cadáver era sometido al calor, es decir, se le acercaba a una fogata para que se vaya encogiendo un poco la piel y pegándose los huesos, ¿bien? A eso le llamaban ellos proceso de disminución de tamaño, ¿bien? O achicamiento del cuerpo. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos decir de estos paracas? Bien, ya sabemos lo de la momificación, acá tenemos, en los fardos funerarios, en paracas cavernas, y vamos a ver ahorita brevemente, vamos a ver brevemente, a ver, permíteme. Vamos acá, fardos funerarios, a ver, permíteme. A ver, acá tenemos los mantos paracas, acá tenemos los mantos paracas, ¿no es cierto? Los mantos paracas son considerados uno de los de mayor calidad antes de que llegaran los españoles. Bien, estos mantos paracas van a estar hechos con lana, algodón, rana, algodón, van a tener también cabello humano, muchos de ellos van a tener cabello humano, y sobre todo van a tener también algunos plumas de animales, plumas, plumas de animales, ¿bien? Como puedes ver, las figuras que se representan son figuras geométricas, son figuras geométricas, ¿bien? Son figuras geométricas, ¿bien? Son figuras geométricas. Vamos por acá a ver otra, a ver, acá tenemos otro. Bien, acá por ejemplo está representado un ave al parecer, ¿no es cierto? Tranquilamente podría ser un ave como el cóndor, tal vez una deidad, ¿bien? Tenemos un ave. Este es un manto también paracas. Si te percatas los colores que usan, son pues el crema, el color marrón, rojizo, ¿no es cierto? Muy bien. Y también vamos a ver acá una cerámica paracas. Cerámica paracas. Bien, que al parecer está reflejando las viviendas, ¿sí? De las personas. Vamos por favor por acá. Acá tenemos, mira, otro, ¿bien? Otro tejido, otro tejido paracas. Bien, otro tejido paracas tenemos acá. Si te percatas está prácticamente intacto a pesar del tiempo. Bien, está intacto a pesar del tiempo. Acá también tenemos adornos, bien tejidos. Bien, ¿qué es lo que podemos identificar acá? Como tiburones. Pueden ser peces. Tranquilamente pueden ser peces, ¿no es cierto? Peces. Recuerda que ellos también son una sociedad que está cercana al mar. Al estar cercana al mar, pues también van a reflejarse. Peces, cola de pez y cuerpo de ratón. Vamos a ver acá lo siguiente. Acá está lo que me interesa. Acá tenemos los fardos funerarios. Mira, una momia, un fardo siendo descubierto. Bien, un fardo siendo descubierto. Acá lo tenemos. Un fardo siendo descubierto. Está completamente envuelto con su manto. Y vamos por acá a ver. Aquí estamos. Permítanme un momento. Bueno, acá tenemos más fardos. Acá tenemos que ir. Esto es la segunda etapa de Paracas. ¿Te acuerdas cómo te mencionaron que se llamaba la segunda etapa de Paracas? Paracas cavernas. Necrópolis. Necrópolis. Justamente. Le llaman necrópolis. Le llaman necrópolis justamente. Porque las tumbas ya no están construidas hacia abajo. O sea, ya no están enterradas. Ahora las tumbas están semiabiertas, se dicen. Están semiabiertas. Bien, y parecieran ciudades, parecieran ciudades de muertos. Por eso se le llama necrópolis. Bien. Acá tenemos la imagen, ¿no? Es una tumba hundida, sí, pero no está cerrada. Son tumbas abiertas. Bien. Lo más interesante viene por acá. A ver, permítame. ¿Dónde están? A ver, permítame. Vamos a entrar. Aquí está. Vamos arriba. Tenemos acá los fardos. Tenemos acá más fardos. Aquí está. Los paracas practicaron algo llamado deformación craneana. Bien. Deformación craneal. Bien. Lo cual consistía, pues, en que el cráneo iba a ser deformado. Bien. Ya sea para arriba, ya sea por atrás, o ya sea ensanchándolo. Bien. Esta práctica de los paracas no era aplicado a toda la población. Bien. La población de élite, es decir, de más poder, la más rica, la más poderosa, era la que accedía a estas prácticas de transformación craneal, de deformación craneal. Bien. Ahora, ¿cómo se deformaban el cráneo? Ahí viene la gran pregunta. Yo sé. A ver, permítame. Silencio. A ver, aquí está. Mira, a ver. Desde la infancia, desde niños, a la persona, le iban atando algunos elementos a la cabeza para generar una deformación en su cráneo. ¿Te percatas acá? ¿Te percatan de eso? Sí. Muy bien. Ahora, ¿ese tipo de deformación da origen a este tipo de cráneo? ¿Se percatan? Miren. Ese tipo de deformación da origen a este tipo de cráneo. ¿Se observa? ¿Se percatan de eso? Sí. Muy bien. No es que hayan sido extraterrestres, no es que hayan sido seres de otro planeta, eran simplemente seres humanos que deformaban su cráneo. En la actualidad aún hay comunidades en África que deforman sus cráneos también. ¿Sí? Ahora vamos acá. Modelado tabular. Esta es otra forma de deformación craneal. Mira cómo está amarrada la cabeza. Ahora vamos a ver qué tipo de cráneo nos da eso. ¿Te percatas? Sí. Es un tipo de cráneo, ¿no es cierto? Un tipo de cráneo distinto. Ahora vamos acá, mira, ve. Este tipo de deformación craneal. ¿Te percatan? Se llama modelado cuneiforme. ¿Y esto qué tipo de cráneo me va a dar? Aquí está, mira, ve. Perdón. Este me va a dar este tipo de cráneo también. Ahora vamos a ver otro modelo por acá, en el que vamos a poder apreciarlo más claro. Aquí lo tenemos. Ahí está. ¿Podemos ver eso? Muy bien. Este es un tipo de deformación craneal. No es ningún extraterrestre, no es ningún ser de otro mundo, nada, nada. Es un ser humano cuyo cráneo ha sido deformado. Y recuerda, a los únicos a los que les formaba la cabeza principalmente, era a la élite gobernante, a la gente de poder. A la gente de poder. ¿Bien? Muy bien. Aquí está. Acá tenemos una evidencia, ve. Un cráneo con hueco. ¿Qué será esto? ¿Por qué habrán cráneos con hueco? Las trepanaciones craneanas. Muy bien. Son las llamadas trepanaciones craneanas. Bien. Ahora vamos a ver en qué consistían. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué consistían. Vamos a ver en qué consistían. Por ejemplo, acá tenemos otro, mírame. Acá hay un hueco. Son como un cuadrado. Bien. Acá tenemos otro. De frente grande. ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo era el proceso de una trepanación craneana? Primero, se tendía a buscar adormecer al paciente. ¿Cómo lo adormecían al paciente? A ver. No me digas que con anestesia. Con hojas de plantas. Con plantas. Con plantas. Con plantas. Muy bien. Con plantas. La forma clásica era mediante embriagarlo. ¿Bien? Con la chicha. Bueno, lo que actualmente se conoce como chicha de jor en ese tiempo era jugo o chicha de maíz, le decían. ¿Bien? Embriagarlo. Y también haciéndole adormecer el cuerpo con el consumo de hoja de coca. ¿Bien? Hoja de coca. Lo cual le adormecía el cuerpo y no sentía dolor. Entonces, el especialista, el encargado, ¿bien? De llevar a cabo la trepanación procedía a hacer un raspado. ¿Bien? Este raspado se hacía con un material muy importante, muy delicado. Muy fino. Que se llamaba obsidiana. La llamada obsidiana. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sabemos si es que estas personas llegaron a sobrevivir o no llegaron a sobrevivir después de la operación? Porque era una operación delicada. ¿Cómo sabemos si estas personas sobrevivieron? Sí llegaron, sí llegaron. Las personas llegaron. ¿Por qué decimos que sobrevivió? Si nos fijamos bien, este es el huequito, ¿cierto? De la trepanación. ¿Ves alrededor que hay un pequeño círculo casi imperceptible? Sí, correcto. Ya, eso implica lo siguiente. Que ese hueco de la trepanación ha sido más grande. ¿Y qué? ¿Y qué? Poco a poco se ha ido cerrando. El hueso se ha ido regenerando. Entonces, eso solamente sucede cuando la persona está en vida. Lo cual quiere decir que esta persona vivió más tiempo aparte de su operación. ¿Bien? Vivió mucho más tiempo. Ahora, ¿qué más podemos mencionar? ¿Qué pasaba cuando las personas la operaban? El 80% de operaciones eran exitosas. ¿Qué pasaba cuando esta persona era operada? ¿Cómo le tapaban ese hueco que tenía en la cabeza? Placa. ¿Qué? Cobre, creo. Cobre. Le ponían, le ponían, le ponían, le ponían, le ponían una placa, una placa, un pedazo, ¿no? De metal. Ya sea cobre, plata u oro. Dependiendo del estatus que ocupaba la persona. Ya, si era alguien pobre, pues le ponían, aunque te parezca ridículo, le ponían una cáscara de calabaza seca para taparla. ¿Bien? ¿Sí? Acuérdate que estas intervenciones quirúrgicas van a estar hechas o dadas, ¿bien? Para curar tumores. Como ellos se enfrentaban constantemente en la guerra, pues les podía caer una piedra. Se les podía astillar el cráneo. Y lo que hacían era retirar ese pedazo de cráneo astillado. Otra cosa, porque la persona podría estar sufriendo demasiados dolores de cabeza. Y según las creencias de esta época, se pensaba, pues, que quizás pudieran ser espíritus que estaban alojados en su cabeza. Raspaban y supuestamente los espíritus se iban. O también para extirpar tumores, como te digo, pequeños tumores. Por eso que los paracas son conocidos como los grandes cirujanos. ¿Bien? Los grandes cirujanos. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué tuvo un hueco acá? ¿Por qué tuvo un hueco? Porque le habían hecho una trepanación craneal. O sea, le habían quitado, le habían hecho un hueco en el cráneo en una operación. Los paracas eran estrictos haciendo eso. ¿Y por qué le hacían el hueco? Porque su cráneo pudo haber estado astillado, pudo haber tenido una rotura en el cráneo que le estaba lastimando la parte interna del cerebro, perdón, del cráneo. O porque tenía algún tumor. Por eso. Bien, vamos acá. La cultura nazca, jovencitos, la cultura nazca va a ser muy, muy importante para nosotros. ¿Bien? La cultura nazca tiene una gran peculiaridad. ¿Cuál es esa gran peculiaridad que tiene la cultura nazca? La cultura nazca se va a desarrollar en un ambiente casi desértico, se puede decir. En un ambiente casi desértico. Bien. Y este ambiente, este ambiente que es hostil a los nazca, va a obligarle a dos cosas. A desarrollar solamente dos actividades. La agricultura y la pesca. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que los nazca desarrollaran la agricultura, la agricultura en un lugar desértico? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo crees tú que es posible que los nazcas hayan desarrollado la agricultura en un lugar desértico? ¿Cómo creen ustedes? A ver, a ver. ¿Qué tuvieron que hacer? Canales de agrillos. ¿Cómo, cómo, cómo, Gabriela? Canales de agrillos. Ah, canales de regadíos. Sí. Claro. Muy bien, Gabriela. Fueron los canales de regadíos, ¿no? Esos canales de regadíos van a buscar sacar el agua subterránea. Bien, van a buscar sacar el agua subterránea. Van a buscar extraer el agua del subsuelo. Ya sea con algo llamado ojos de agua. Bien, ahora vamos a ver qué es un ojo de agua. A ver, permíteme. Tal vez en la imagen del museo no podemos verlo, pero acá lo tenemos. Estos son los ojos de agua. Permiten sacar, extraer agua del subsuelo y formar los famosos canales de regadíos nazca. Bien, son acueductos. Esos ojos de agua en forma espiralada que buscan llegar hacia el subsuelo van a permitir la extracción y el aprovechamiento del agua. Bien, van a permitir justamente eso. Y van a permitir también pues el aprovechamiento, bien, el aprovechamiento de la agricultura en un espacio, en un ambiente en donde, en donde el agua es escasa. Bien, de esa manera los nazcas van a poder imponerse, imponerse, van a poder imponerse a la naturaleza y van a poder resolver un problema, la escasez de agua. Bien, ahí los tenemos. Bien, ojo de agua nazca es algo llamado tecnología hidráulica, tecnología hidráulica. Por eso a los nazcas se les conocía como una sociedad hídrica, perdón, una sociedad hidráulica. Una sociedad hidráulica. Bien, acá lo tenemos. Muy bien. Ahora algo que quiero que veamos también es lo siguiente. Acá está. Hemos visto desde hace un momento cerámicas. Ahora quiero que veamos estas cerámicas. Las cerámicas de los nazcas son consideradas una de las mejores en el mundo. Junto con la de los griegos, con la de los chinos quizás. En el mundo antiguo, lógicamente, ¿no? ¿Qué gran diferencia se observa respecto a la, respecto a la, este, a las primeras cerámicas que vimos? Mucho, es más fino y más... Es más fino y hay varios colores. Tiene tres colores. Tiene muchos colores. A ver, silencio. A ver, silencio, silencio. Claro, muy bien. Lo que ustedes me han dicho es cierto. Tiene muchos colores. Podemos decir que es polí... Polítroma. Perfecto, polícroma. ¿No es cierto? A ver, ¿qué otra cosa más? A ver, shh, este, primer, otra cosa. Está completamente pintada. Está completamente pintada, a ver. Está completamente pintada. Usa los colores blanco, ¿no? Gris, grisáceo, ¿no es cierto? Rojizo. Rojizo, ¿no es cierto? Usa un asa, asapuente se le llama, ve, asapuente. ¿Sí? Es polícromo. Bien. ¿Y su pintura cómo está? ¿Está desgastada o dura su pintura? Dura, 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 dura. Permanece. Eso justamente corresponde a que los nazca aplicaron... Ya, muy bien, muy bien. Eso se debe a que los nazca aplicaron otra técnica de pintado. Aplicaron otra técnica de pintado que les pueda permitir que la pintura se quede fijada. Se quede fijada, ¿bien? Y que no se desprenda. Y los nazca van a representar parte de su economía y parte de sus actividades. Mira acá, ¿qué tenemos acá? Un pelícano. ¿Qué está comiendo? ¿Qué cosa? Un pelícano está comiendo un pesado. Un pez, un pez. Ese. Claro. Muy bien. Un pez, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, ya se desgastó ese. Acá también tenemos otra cerámica, mira. ¿Cuál es la peculiaridad? ¿Ve sus asas? ¿Cómo son? Asas puentes, ¿no es cierto? Mira, ve. Asas puentes. Son como caras. Sí, tienen. Son asas puentes, ¿no es cierto? Dime. Su dibujo es una araña. Sí, es una araña. Podemos decir que es una araña tranquilamente. Recuerda que ellos viven en el desierto, prácticamente. Y en el desierto pueden encontrar muchos arácnidos. Aquí está, mira. Aquí está. Es un arácnido. Es un arácnido, muy bien. A ver, ¿qué otra cosa más podemos encontrar en los nazca? Mira, ve. Otro nazca. Otra escultura. Perdón, otra cerámica. Pelícanos. Nazca. Sigüeña. Son pelícanos, no cigüeñas. Sí. Bien, acá tenemos. Sí. Bien. Diche, ¿pero son pelícanos o no? Pueden ser pelícanos. Creo que en este caso serían albatros. Son animales. Estas son aves marinas. Bien. Puede ser guanay, pelícano. Bien. Guanay, pelícano, albatros inclusive. Pero lo principal que ellos reflejaban eran los pelícanos y los guanay. Que son aves guaneras. Ahora, ¿por qué es importante la ave guanera para ellos? ¿Cómo fertilizaban ellos el suelo? Con agua. ¿Cómo que con agua? Ah, no, con las aves. Con el guano de las aves. Muy bien, Gabriela. Con el guano de las aves. Claro. Van a fertilizarlo con el guano de las aves. Y justamente el guano de las aves marinas, del pelícano, del guanay, son aves. Bien. Entonces, perdón, es guano muy rico en fertilizantes. Bien, vamos acá. Por eso que ellos van a constantemente representar las luces cerámicas. Aquí tenemos una vasija. ¿Ven? Parece que tiene círculo. Ya, pero ¿se parece o no se parece a los ojos de agua que hemos visto hace un momento? Sí, parece eso. Parece como los ojos de agua que se están mareando. Muy bien, sí, muy bien. A ver, ahora nos vamos. Nos vamos acá. No, no quiero irme, no quiero irme. Acá tenemos otra forma de cerámica que es propia de la cultura límica jamarca, que son muy similares. Bien. Perdón, esto es una le... Un búho. Lechuza. Lechuza, puede ser, ¿no? Un búho, una lechuza. Bien. Si te percatas, los colores son más simples, ¿sí o no? Los colores y lechuras son más simples, ¿no? Por eso se dice que la cerámica de Nazca fue la más importante y fue la mejor elaborada. Bien. Como te puedes percatar, esto es más simple. Más simple. Bien, vamos acá. No, más abajo. Lo que podemos ver también y que vamos a encontrar son los llamados guacos retrato de la cultura moche o mochica. Bien, estos guacos retrato van a ser guacos que van a reflejar el rostro y la vida de las personas, ¿bien? Con el objetivo de darnos a conocer sus actividades económicas, ¿bien? Acá los podemos ver en forma general, los guacos retratos. Son guacos con rostro de persona, ¿bien? Lo que queremos ver ahorita... Vamos a ver algunos guacos retratos, ¿ya? Tal vez acá no nos deja ver esto, pero vamos a verlo por el internet. Permíteme un momento, por favor. Permíteme un momento. Permíteme un momento, por favor. A ver, ya, aquí estamos, ¿sí? Acá tenemos los guacos retratos de la cultura mochica. Bien, como podemos ver en la imagen, lo que estos guacos hacen es reflejar, ¿qué cosa? El rostro, el rostro y las expresiones de qué? De las per... Sonas. Sonas, ¿no es cierto? Podemos ver ahí los guacos retratos. Se dice justamente que son retratos porque son guacos de personas, ¿bien? Ah, son de personas. Vamos a tener acá otros, ¿bien? Buscan reflejar, pues, la característica, la fisionomía, ¿no? Si puedes ver ahí, puedes ver los rasgos de los ojos, la nariz, los labios, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos guerreros, mira, guerreros, este, digamos, entre comillas, retratados en un guaco, ¿bien? ¿Cómo sabemos que son guerreros? Por las orejeras, ¿bien? Por las orejeras. Tienden a ser guerreros de alto rango, ¿bien? Tenemos por acá también, este, otras expresiones de guacos retratos, ¿bien? Vamos a tener por acá también este, mira, a ver. Acá lo tenemos. Y podemos también ver este, guaco retrato. ¿Sí? Como puedes percatarse, son imágenes, pues, que dan cuenta, ¿no? De cómo era el ciudadano, el poblador en ese contexto, ¿bien? Ahí lo podemos ver claramente, ¿sí? Lo podemos ver claramente. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Bien? Cómo era el rostro, cómo era la nariz, cómo eran las bocas, ¿no? La boca, perdón. Ahí podemos verla. Permítame un momento. Permítame un momento, por favor. Sí. En la cultura mochica se desarrolló algo muy importante, también. Aparte de los guacos retratos, ¿bien? También se encontró un sujeto muy importante, llamado el señor Recipán, posteriormente. ¿Sí? Bueno, oí, pero es donde aparecen los dos perros que lo acompañan. Voy a hacerle ver un pequeño video. Quiero que, por favor, lo miremos y que guardemos silencio, ¿sí? ¿Está bien? Sí. El arqueólogo peruano Walter Alba descubre una tumba en la pirámide de Huaca Rajada. La noticia le dio la vuelta al mundo. Era el entierro más rico de América y el primero de un gobernante moche que se encontrara. Los hallazgos sorprendieron a la comunidad científica internacional, debido a la sutileza y fineza de los trabajos de orfebrería y el tratamiento que se logró dar a los metales. El pueblo Mochica se revela como una civilización con una tecnología y organización social avanzadas. A partir de ese momento, se comenzó a reescribir la historia de América. ¡Suscríbete al canal! Los gobernantes moches se consideraban semidioses. Los gobernantes moches se consideraban semidioses. Su esencia era mitad humana, mitad divina. Nadie se atrevía a mirarles directamente a los ojos. A su paso, la gente se postraba temerosa. Eran adorados y reverenciados en todo momento. Pito la costa norte del Perú. Pito la costa. El pueblo Mochica habitó la costa norte del Perú desde el siglo I al siglo VI, entre el litoral y la cordillera andina, uno de los lugares más áridos del planeta. Su influencia se extendió casi hasta el Ecuador por el norte y hasta el Valle de Guarmey por el sur. En el territorio que ocuparon, dejaron restos de sus templos, pirámides, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Sus manifestaciones artísticas nos hablan de un pueblo creativo y vital de agricultores, pescadores, artesanos y guerreros, que supo vencer al desierto. Febrero de 1987 Esa noche allí, dejamos todo, no continuaste, lo excavando. Prende mi el valor. Devolverle su esplendor. La recuperación y restauración de cada uno de los adornos duró cerca de ocho meses. Más de 600 objetos de oro, plata, cobre dorado, concha, piedras preciosas y textiles, constituían el ajuar funerario del señor de Zipán. Fiel reflejo de su esplendor en vida. Nos encontramos en la réplica exacta de la tumba, tal como fue encontrada por nosotros en el año 1987. Entonces podíamos encontrar al centro el ataúd del señor conteniendo los ornamentos, atuendos y emblemas que usó en vida. Hacia ambos lados se encuentran a la derecha, el jefe militar. Aún utilizadas por los pescadores peruanos, se adentraban en el mar para pescar. Cabalgaban las olas de la rompiente para llegar hasta los bancos de peces. Los cortejos religiosos llegaban periódicamente hasta la playa, para recoger conchas marinas. Las consideraban sagradas. Una vez trituradas, obtenían de ellas el polvo blanco que utilizaban en sus ofrendas. Al atardecer, regresaban con sus capturas. Probablemente estos pescadores fueron los precursores del surf hace 2000 años. Con embarcaciones más grandes, también construidas con juncos de Totora, navegaban hasta las lejanas islas de Ecuador. Una de ellas es este maravilloso trabajo de la cultura chavín. Las conchas servían para confeccionar los pectorales de guerreros y nobles. Todavía no se sabe cómo lograban taladrar sus diminutas cuentas cilíndricas. Como hemos visto ahí brevemente, este es un video hecho por National Geographic, en el cual tratan de relatar más o menos cómo es que se organizó la sociedad moche. ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Como has visto, hacían un trabajo sobre el oro, ¿no es cierto? Hacían un trabajo sobre el oro, ¿bien? La cerámica también. Y sobre todo algo muy interesante, algo muy interesante que ellos realizaban, era la pesca en los caballitos de Totora. ¿Viste los caballitos de Totora ahí cómo se introducían al mar? Sí, no se hundían. Claro, ¿no? Les servía justamente a ellos para poder sacar no solamente peces, sino también conchas espóndilus, que era muy preciado para los gobernantes en ese contexto. Hemos visto, por ejemplo, el señor de Sipán ahí, ¿no es cierto? Hemos visto la ropa del señor de Sipán. Ahora vamos a ver acá abajo también la verdadera ropa del señor de Sipán. Todo lo que estamos viendo ahí son los elementos que fueron, ¿bien? O que estuvieron, o que fueron parte del ajuar, ¿bien? Funerario, funerario del señor de Sipán. Tenemos elementos de oro, un pectoral, tenemos orejeras, aretes, ¿no? Tenemos también una máscara que tapa la parte de la boca, ¿bien? Hecho en oro. Vamos a tener también acá el pectoral, ¿bien? Pectorales y máscaras mortuorias, ¿bien? Pectorales de oro, máscaras mortuorias también de oro, nuevamente. Y por acá vamos a tener también otros elementos, ¿sí? Pero una pregunta, profesor. Dime, te escucho. ¿Y por qué el señor de Sipán se ponía ese tipo máscara que le tapaba la boca? Ah, por algo muy simple. Simplemente era una especie de adorno, ¿bien? Que lo diferenciaba, que lo diferenciaba de las personas comunes del pueblo, ¿bien? Ten en cuenta que era este... Que era un guerrero. Era un guerrero. Ya, aparte de eso, ten en cuenta que él era un noble. No era una persona que podía verse igual a los demás. Él mismo se consideraba así, no como humano, sino como un semidiós. ¿Entendemos? Como mitad hombre y mitad dios. Al inicio del video, inclusive, mencionan que las personas no podían mirarlo directamente a qué? Al rostro, ¿no es cierto? Tenían que estar con la cabeza baja cuando él pasara. ¿Te acuerdas? Al inicio del video lo que mencionan. Y que él ni siquiera pisaba el suelo cuando lo están llevando. Él lo están llevando en andas, ¿no es cierto? Como si fuera una especie de procesión. ¿Se entiende eso? Claro. Bien. Y justamente para diferenciarse, es que a él lo van a ataviar, si quieres usar la palabra, ataviar, con oro. Ahora, la gran pregunta, ¿era oro puro? No. ¿Era oro puro o eran metales así que... No, era oro. Era oro combinado con otros elementos. Bien, con otros elementos. No era oro puro. Una anécdota es que cuando se roban el Tumi en el Perú, el Tumi de oro, y lo quieren vender en el mercado internacional, el Tumi, el Tumi era una escultura de oro, lo derriten, lo derriten el Tumi, lo van a fundir para venderlo como una barra de oro. Pero, oh sorpresa, el Tumi, cuando fue fundido, no tenía pureza de oro, no era oro puro, en otras palabras. No era oro puro, era combinación, era aleación, era aleación. Y como era aleación, pues no servía, no servía para venderlo como una barra de oro pura. Más valor tenía como Tumi, es decir, valor histórico, valor histórico, que como metal, como metal precioso. ¿Se entiende ahí eso? Ustedes saben lo que es un Tumi, ¿cierto? ¿O nunca han visto un Tumi? No, nunca he visto yo. No, yo no he visto en fotos. Yo lo más he visto en fotos. Yo no sé qué es un Tumi, y nunca he visto un Tumi, creo. Es la perchera del guerrero. El Tumi es un cuchillo ceremonial, esto es un Tumi. Ah, estos Tumi son cuchillos ceremoniales. Estían que son, es para matar a los niños. Este es el de Inca. No, es un Tumi mochica. Esa imagen yo la he visto en una cuchara. Esa imagen yo también la hice, yo me hice uno así. Yo también en una cuchara yo le he visto ese imagen. Yo conozco al Tumi. Ya vamos acá. Vamos a ver entonces ahora otra cultura muy importante. Vamos a ver el primer imperio de la historia del Perú. Bien, el primer imperio. ¿Los Incas? No, no, no son los Incas. En el Perú han existido tres culturas que han marcado, digamos, épocas. Han dividido la historia del Perú. La cultura Chavín, que si bien no llegó a ser un imperio, fue una cultura que tuvo una gran influencia, bien, que llegó hasta la selva inclusive. Después viene el Imperio Wari, el primer imperio. Y el último imperio que vamos a tener va a ser la cultura Inca, bien, o el Imperio Incaico. Acuérdate, las tres culturas que lograron un desarrollo en todo el territorio fueron Chavín, Wari, Chavín, Wari, y finalmente el Imperio Incaico. Bien, el Imperio Incaico. Y, profe, al final, Wari se enfrenta contra los Incas, que al final pierde Wari. Sí, los Wari van a tener enfrentamientos inclusive con los Incas, van a tener enfrentamientos. Pero el principal motivo por el que Wari va a caer y va a desaparecer, van a ser por fenómenos meteorológicos, climáticos, que no van a poder ellos al menos responder a esos fenómenos. Fenómenos del niño, inundaciones, van a ir perdiendo capacidad administrativa, capacidad militar, bien, y sublevaciones también de los pueblos que estaban bajo su dominio. Vamos acá. Vamos a ver un poco, así en términos generales nada más, un poco de la cerámica Wari. Como puedes ver, esta cerámica es más amplia, más grande. Podemos decir que es más sencilla, inclusive, porque no tiene tantos adornos cerámicos, pero sí tiene pintura. Tiene más variedad de pintura, de colores, bien. Acá está, tenemos esto, bien. Permíteme, tenemos también por acá otra vasija, bien, tenemos otra vasija, vasija Wari. Como te percatas, ya su cerámica es más grande, más amplio, de almacenamiento mayor. Algunos señalan que estos cerámicos de almacenamiento mayor tranquilamente pudieron haber servido para almacenar chicha, la llamada chicha de jora, bien. Tiene un trago ceremonial para ese entonces, era un trago ceremonial. Bien, vamos acá. ¿Qué otra cosa más podemos mencionar de los Wari, a ver, en términos generales? Van a rendir también, van a encargarse, por ejemplo, de elaborar cerámicos como este, mírame. ¡Guau! Acá podemos ver una apariencia felina. ¡Me encanta! Una apariencia felina. Como puedes percatarte nuevamente en los Wari, en los Wari, como cultura andina, encontramos, 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 este, los rasgos felinos que habían en Chavín y habían en Paracas. ¡Me gusta! ¿No? Bien, vamos acá. ¡Tómame una foto! Vamos por acá a ver. Vamos a encontrar también vasos, vasos ceremoniales, bien, vasos ceremoniales, como el que tenemos acá. ¡Vamos! Aquí está, vasos ceremoniales, que es muy parecido a los colores de Nazca, si te percatas. Es justamente porque los Wari van a heredar parte de la tradición de los Nazcas. Los Wari, lugar que conquistaban, lugar que asimilaban su cultura. Bien. Wari va a conquistar parte de Waz, perdón, va a asumir la influencia de Nazca, de Warpa, de Pucará, etcétera. Bien. Acá también tenemos otras formas de cerámica, Wari. Bien. Como puedes percatarte, ¿qué es lo que en apariencia tenemos acá? Una serpiente, ¿no es cierto? Ajá. Muy bien. Tenemos acá el rostro de una persona, al parecer un guerrero, quizás. Bien. Pero si te percatas también los colores ya son menos abundantes a comparación de la cultura Nazca. Bien. Son menos abundantes a comparación de Nazca. ¿Qué otra cosa podemos encontrar para acá? El color marrón, escuro. Acá sí encontramos completamente la serpiente, mira. Bien, la serpiente. Ten en cuenta que para los pueblos andinos, para los pueblos andinos, las serpientes, el cóndor, bien, los halcones, los felinos, como el jaguar, el puma, van a ser considerados como deidades. Inclusive para los incas, estos animales eran deidades, o eran seres que comunicaban el hananpacha con el caipacha o el... Bien. Vamos acá. Bueno, acá tenemos un cinturón, parte de un cinturón, un far... de una obra textil. Y vamos acá rápidamente. Acá tenemos un recipiente ceremonial. Si te percatas, tiene pues la cabeza de un guerrero, ¿no? De un guerrero. Y tiene cierta iconografía en su cuerpo. Cierta iconografía. La cerámica es muy importante, porque nos dice más o menos cómo es que estas personas pensaban o cómo razonaban. Bien, acá tenemos un guerrero, por ejemplo. Bien, con la cara pintada. Acá tenemos también una vasija. Bien. Una vasija con forma antropomórfica. ¿No? Forma de humano, podría decirse. ¿Sí? Vamos, por favor, acá. Vamos a buscar otro. Y bueno, lo clásico que vamos a encontrar siempre en Wari es esta cerámica. Permíteme, ¿dónde está? Aquí está. Un cameli de una vicuña, en este caso. Bien. La imagen de una vicuña. Tenga en cuenta que para ellos, pues, la lana de la vicuña era aprovechable y también la carne, la carne de la vicuña. Aún en la actualidad hay algunas zonas en las cuales se consume carne de vicuña, carne de alpaca. Bien, como si fuera carne de resa. ¿Sí? Vamos acá, entonces. Sigamos. Nos salimos de la sala Wari. Recuerda que Wari es el primer imperio. ¿Sí? Recuerda que Wari es el primer imperio. Quedamos por acá. Esta es la sala. Esta es la sala Chanca y Lambayete, si no me equivoco. Vamos acá. Acá vamos a tener a la cultura Chanca. Bien, los Chanca, los eternos rivales de los Incas. Bien. Vamos a ver un poco de cómo es la cerámica. Bien. Aunque en realidad ellos no destacaron tanto en la cerámica. Vamos a encontrar una cerámica más simple. Por favor, no me vayas a decir. Ya sabía que me iban a decir un pato. No puede ser un pato porque los patos no existían acá. Puede ser un ave tal vez cuanera, puede ser otro tipo de ave, pero no puede ser un pato. Los patos no llegaban, no habían patos en América. ¿Un cóndor? No podría ser un... No puede ser un cóndor. Un parro, un parro, un parro. Efectivamente es un ave, puede ser un ave, puede ser un ave sí, pero no es un pato porque los patos... Una paloma. Paloma pelicina. Un ganso. Un ganso. No, ganso menos. Una paloma. Y ahora fíjense acá, mire, la cerámica es más sencilla de los Chancas. No es una cerámica tan desarrollada como la Nazca o como la Guari, ¿verdad? Es una cerámica monocroma. Es una cerámica monocroma. Mira, es una cerámica monocroma. Solamente es un poquito cortito y tiene blanquito. Claro, nada más. Bien. No es una cerámica muy desarrollada que digamos. Acá vamos a encontrar también otras formas de cerámica. Mira, ve. De un solo color. Bueno, acá en este caso tenemos dos colores por lo que podríamos decir que es bicroma. Bicroma. Eso sí que es más difícil. Ya se tiene que cortar. Mira, en el pequeñito tienes que cortar ahí. En las dos cositas. Claro, hay una mayor elaboración, ¿no? Muy bien. Entonces vamos acá. Permíteme. Acá sí vemos mayor grado de complejidad. Esta es ya la cultura chancay. Bien, chancay. Muchos de estos huacos son huacos silbadores. Perdón, estas cerámicas son silbadoras. Dependiendo de la cantidad de agua que se le introduzca y dependiendo cómo se le incline y se sople, emite un sonido. Bien, son silbadores. Bien, son silbadores. Por eso si te percatas, mira, ve. Tiene una entrada para algo, un pico para entrada de algo. Y si te percatas en la imagen, está tocando un instrumento, no sé si te fijas. Un antara. ¿Ves acá? Profesor, esa imagen se parece más a... Profesor. Es su bolita a la gallana, pero no está tocando una flauta. No es flauta, es un antara. Ahora vamos a ver, un antara. Profesor, esa imagen donde estaba el pequeño y la antara era la misma que estaba en la otra imagen. Solamente que esta era blanca, sin color. Sí, claro que sí. Esto es un antara. Lo que podemos ver acá es como una especie de zampoña. Bien, esa es la antara. Esta es la antara. Es como una flauta. No. No. No podemos decir que es como una flauta. ¿Qué es la antara? Ya sé qué es. Ya sé qué es. Ya sé qué es. Ya sé qué es. Esa es una flauta. Sí. No podemos decir que es como una flauta porque... Yo sé qué es. Yo sé qué es. Yo sé qué es. Yo sé qué es. Yo sé, pero eso es para bailar. Yo sé qué es. Yo sé qué es. Yo sé qué es. Yo sé qué es. Déjame hablar. Déjame hablar. Por favor, silencio. Silencio, por favor. A ver, por favor, silencio. Shh. A ver, vamos a ver aquí brevemente este... Ay. Lo que son los huecos silbadores, ¿sí? ¿Por favor? Alguien podría pagarme el cauzio. No, 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 no. ¿Profesor? No. A mí era chiquita, me lo regalaron. ¿Por favor? ¿Por favor? Pero ¿de dónde se puede? ¿Dónde está el sumpo? Hay agua ahí dentro. Muy picante. ¡Wow! Y el agua pasa en fuera. Ya vení, ya vení. ¡No, ya no está prendido! Bueno, lo tomamos con el estambador de cerca de la primera pérdida. La primera pérdida es la primera pérdida. La segunda pérdida es la primera pérdida. La segunda pérdida es la primera pérdida. ¿Esto es solo el sonido de la venta? Que hay agua en ahí ¿Y el agua pasa por acá y por abajo? Por acá y hay estos ductos ¡Wow! El famoso de los búsquedos Es el búsquedos El búsquedos El búsquedos Qué bueno Y el búsquedos ¡Wow! Es antropomorfe La botella antropomorfe Con cámara reverberante Silva como hombre silva La mujer le contesta Tapando las dos bocas Por acá se escucha manantial Sonido de agua Cuando brota del subsuelo Te presenta un pescador Cultura Chimbú El canto de la gariota Águila Hembra y macho El canto de la gariota Atrás Atrás Comal y la bebé Botea azomorfa Representa a los zorros Cultura Vicus Guacamayo Hembra y macho Hembra y macho Agua brotando de manantial Dos perdices inca Hembra y macho Se dice que llama la lluvia No se Ocancó Ocancó Unas Ocancó Unas Ocancó Una ocarina Ocarina antropomorfa Representa Pachamanga Cultura Charing Se toca así ¡Gracias! Atrás en vista de lo que está sirviendo. Para terminar voy a tocar una bocarina fumógrafa, puma, puma hembra, macho, bocarina ceremonial. ¡Gracias! También pueden tocar águila. Lo que hemos visto son los llamados huacos silbadores, que tuvieron su mayor, si queremos llamarle apogeo, su mayor desarrollo en las culturas como la chancay, por ejemplo. ¿Se percataron de los sonidos? Sí. ¡Sí! ¡Bien bonito! A ver, dime, ¿qué me vas a preguntar? ¿Cómo? ¿Cómo he descubierto esos sonidos? Profesora, quería decir una cosita. A ver, dime un momento. Profesora, quería decir una cosita. Un ratito, Gabriela, un ratito, Gabriela. Discúlpame, ¿quién me estaba preguntando? ¿Podrías repetirme? No lo escuché bien. Yo. Dime. ¿Cómo el hombre supo las canciones y de dónde sacó los instrumentos? No son instrumentos. Bueno, son instrumentos, pero son hechos a base de cerámica. En realidad, si la pregunta es cómo lograron sacar esos sonidos o cómo se imaginaron esos sonidos para hacerlo, la respuesta no te la podría dar yo ni un arqueólogo, porque en realidad sigue siendo un misterio. De hecho, la música en el antiguo Perú estuvo muy desarrollada. En Europa, nosotros sabemos que son siete de las notas musicales, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no es cierto? Pero los europeos, los europeos hasta la etapa clásica, su mayor desarrollo cultural en Grecia, conocían solamente seis notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la. Sin embargo, en el Perú prehispánico, antes que llegaran los españoles, ya se conocían las siete notas musicales. Hubo un desarrollo mucho mayor a nivel musical, y como puedes ver, los huacos silbadores son una muestra de eso. O sea, de un desarrollo acústico tremendo. De un desarrollo de la música que es incomparable. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que el Perú, que tenía un desarrollo tecnológico a nivel musical, a nivel arquitectónico, haya quedado en lo que es hoy día? ¿Qué pasó? Porque lo que hemos visto no es algo fácil de lograr, ¿ah? O sea, no es simplemente que agarraron arcilla e hicieron arcilla y tallaron por ahí una que otra cosita y mágicamente le salió el sonido. O sea, había todo un trabajo de ingeniería acústica. Había un trabajo de especialistas. ¿Bien? Dime, Gabriela, ¿qué me querías decir? Esos instrumentos, ¿cómo se hacían enguidos solitos si no tenían nada? Lo que pasa es que dentro están con agua. Dependiendo de la inclinación del agua interna y el aire que ingresa, sin que nadie sople, el aire ingrese de forma natural. Dependiendo de la inclinación del agua y dependiendo cómo esté por dentro diseñado, ¿no? Si es que es en curvas o no sé. Dependiendo de eso ingresa el aire y puede generar un sonido como silbido. Profesor, ¿y cómo? ¿Y por qué así hacían esos animales y los ponían ellos en los instrumentos como adorno? Ten en cuenta que las culturas andinas y pre-incas, en general las pre-incas y las incas también, tenían desarrollado un culto, si cabe la palabra, un culto hacia ciertos animales. Tenían desarrollado el culto hacia el cóndor, hacia los pumas, hacia el jaguar, hacia el caimán, el cocodrilo. Tenían desarrollado el culto hacia el pelícano, hacia los peces, hacia las ballenas, en el caso de los nazca, ¿bien? Y los paracas, hacia las ballenas, ¿bien? Es por eso que sus instrumentos representaban pues la imagen de algunos animales, ¿no? Profesor. Dime, dime, dime. ¿Y eso se puede comprar? No. Bueno, venden, en la actualidad venden, sí, en algunas zonas, pero son imitaciones, pues ya no son los originales, ¿no? Yo quería uno. Bien, ahora, miren, ya terminamos con el recorrido, en realidad son muchas más salas, pero bueno, el tiempo ya no es claro. Si quieren, te pueden comprar un cirbato y puedes hacer. O sea, profesor, la pregunta es, ¿por qué los peruanos ya no usan las tecnologías pesadas? Bueno, es que en la actualidad hay tecnologías mucho más avanzadas, ¿no? O sea, mira, porque mira, nosotros ya habíamos descubierto el metal, ¿no? Híamos descubierto el metal. Porque en la actualidad ya hay más, ya hay esa tecnología mucha más avanzada, pero como te dije, ¿no? Lo que nos da que pensar es qué pasó para que ese desarrollo tecnológico se haya frenado. ¿Qué pasó en nuestra historia? Porque como te dije, teníamos un nivel de desarrollo musical más amplio que el de Grecia, que el europeo en general, que el asiático. Bien, teníamos canales hidráulicos quizás al mismo nivel o mejor que los de Roma, si queremos ser un poco nacionalistas. Pero bueno, ¿qué pasó, no? Y qué es lo que sigue pasando en la actualidad como para que se siga perpetuando la situación del país de una forma tan vergonzosa. Bien, pero bueno, acá llegamos. A ver, silencio, por favor. No, ya acabamos con el recorrido. Bien, quizás en otra ocasión podamos continuar con las otras salas, con la sala del Imperio Incaico tal vez. Pero creo que hasta lo que hemos visto hoy día es suficiente por ahora. Bien, ha sido un gusto conocerlos. Bien, ha sido un gusto conocerlos. Compartir con ustedes este pequeño espacio. Y bueno, ahora sí les doy paso hacia tu profesor. ¡Chao, profesor! ¡Gracias! ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! ¡Cuidense y cuidense que le vaya muy bien! ¡Chao, profesor! 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 Chau, 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 chau. Yo he terminado la clase, ¿no? Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Para llegar al lugar donde realizaríamos nuestra visita virtual. Pero hoy también nos hemos levantado temprano, contentos. Lo más importante es que nos hemos podido ver después de alguno de mucho tiempo. Y hemos podido también emocionarnos con todo lo que nos ha narrado el profesor Osorio, que muy bien nos ha explicado esta visita virtual, nos ha guiado. Así que, y ahora sí, ¿no? Cada uno de ustedes les queremos mandar de aquí un saludo y que puedan pues también, ahora ya vamos a concluir nuestra visita virtual y posteriormente que también ustedes hay un almuerzo muy rico que ha preparado seguramente la mamita en casa. Que ustedes tengan un buen provecho y recuerden que ya la próxima semana también vamos a tener nuestras evaluaciones a partir del día lunes. Así que ahí hay que prepararnos y luego viene una fecha muy especial también, ¿no? A ver, que también nos emociona, nos preparamos para esa fecha que es el día del, ¿de quién es el día? Padre. 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 El día del padre que ya viene y todos también hemos preparado esta sorpresa para el papito de cada casa, ¿sí? Muy bien, entonces ya estamos despedidos y que tengan un buen día, que Dios los bendiga y un abrazo para cada uno de ustedes, de todo el personal del colegio Ben Carson, nos estamos dando un abrazo cada maestra para cada uno de ustedes, buen día, gracias.